Mi nombre es Estela Nayad y hoy vamos a hablar del caso de Katrin DaCosta, un crimen que hizo que toda Suecia se levantara en protestas. Katrin tenía una vida muy complicada y un día desapareció por completo. Cuando encontraron su cuerpo se dieron cuenta de que aquel era uno de los crímenes más viles del país y que probablemente hubiera sido llevado a cabo por dos reputados doctores. ¿Intrigados? Acompáñadme en esta misteriosa historia. Pero antes no olvidéis suscribiros a mi canal para ver más vídeos como este, dadle a la campanita de notificaciones para que os avise cuando subo un nuevo vídeo y seguidme en mis redes sociales. Bajad las luces, subid el volumen y ahora sí, comenzamos. El caso de Katrin DaCosta Hoy hablaremos de uno de los más inquietantes misterios de la historia de Suecia, un terrible crimen que es considerado uno de los casos más conocidos de Suecia y que conmovió al público de la época. Y uno de los más horribles misterios hasta la fecha. Pero antes de comenzar, os presento al sponsor de este vídeo, Nextory. Sabéis que me apasiona leer y si pudiera pedir un deseo, ¿sabéis lo que sería? Probablemente llevar mis libros encima todo el tiempo. Y gracias a Nextory, esto es posible. Puedes llevarlos todos en tu bolsillo. Nextory es un servicio de suscripción de ebooks y audiolibros. Lo bueno es que se trata de una suscripción mensual ilimitada. Esto quiere decir que en lugar de pagar por cada audiolibro o ebook individualmente, tenéis un acceso mensual a todos los que queráis. Es fácil de usar tanto en el móvil como en la tablet. Y existen dos tipos distintos de suscripción, oro y familia. En ambos puedes crear hasta cuatro perfiles distintos para poder compartir la cuenta. Personalmente tengo una mente muy inquieta, y cuando busco relajarme o estoy realizando alguna tarea o un viaje, necesito mantener la mente ocupada con una historia. Me cuesta mucho simplemente sentarme y vaciar mi mente, y el estar escuchando un audiolibro me ayuda a conseguir esa paz y tranquilidad. Así que he decidido recomendaros tres libros de la plataforma. En primer lugar, os voy a recomendar una obra de ficción gótica que me apasiona, El fantasma de la ópera, de Gastón Legu. Esta obra fue publicada en marzo de 1910 y está ambientada en el París de finales del siglo XIX, en la ópera Garnier, un edificio lujoso y monumental, construido sobre un lago subterráneo. Allí la joven cantante de ópera, Christine, será guiada por lo que ella cree que es un ángel de la música, pero en realidad se trata de... el fantasma de la ópera. Una obra maravillosa que no os podéis perder. El segundo libro que os voy a recomendar es Los hombres que no amaban a las mujeres, de la saga Millennium, con motivo de este vídeo, para que podáis ampliar la información del caso que vamos a ver hoy y apreciéis la repercusión que tuvo en la obra de Steve Larson. Por último, os voy a recomendar un libro que no he leído, pero al que me he enganchado totalmente por la narración del audiolibro de Nextory. Se trata de Drácula, el origen, el cual está coescrito por Drake Stoker, un auténtico descendiente de Bram Stoker, el escritor de Drácula. La novela nos cuenta la infancia de Bram Stoker y el origen de Drácula. Comencé a escuchar el audiolibro mientras probaba la aplicación y me quedé enganchadísima. La narración es espectacular y te sumerge por completo. En Nextory tenéis cientos de miles de audiolibros, ebooks e incluso revistas. Además, podéis escoger varios idiomas. Personalmente también leo algunos libros en inglés y los audiolibros están disponibles con distintos acentos. Por ejemplo, encontré una novela que me gustó mucho, Gótico, de Silvia Moreno García, el cual está relatado con acento mexicano, que es como me imaginaba la voz de la protagonista. Antes de comenzar el vídeo, tengo un regalito para vosotros, una oferta con la cual podréis probar Nextory gratuitamente durante 45 días. Solo tenéis que entrar en nextory.es barra estela45. Podréis canjearlo ahí y además os aparecerán los libros que os he recomendado. Os dejo toda la información en la cajita de descripción. Y tú, ¿cuál es tu próxima historia? Pero empecemos por el principio. Katrin Beatrice Backstrom nació el 19 de junio de 1956 en Lulea, Suecia. No se sabe mucho de su infancia. Cuando estaba en el instituto desarrolló una adicción a las drogas, dejó la escuela y terminó quedándose sin hogar. Comenzó a ofrecerse como trabajadora sexual para poder mantenerse y desgraciadamente poder financiar su adicción. Se mudó a Portugal en 1979, donde su vida cambió a mejor. Se casó y tuvo un hijo. De su marido adquirió el apellido Da Costa. Pero por más que lo intentó, no pudo librarse de su adicción y terminó dejando atrás su vida y regresando a Suecia. Se divorció de su marido y los servicios sociales suecos le quitaron la custodia de su hijo. Se instaló en Estocolmo donde volvió ofrecer servicios sexuales para poder pagar su adicción. El trabajo de Katrin conllevaba ciertos riesgos y ella solía ser cuidadosa a la hora de escoger a sus clientes. Pero conforme su adicción empeoraba, ella se atrevía a asumir peores riesgos que la ponían en situaciones más peligrosas. Comenzó a trabajar con clientes abusivos y que tenían mala reputación entre sus compañeras, las cuales se negaban a trabajar con ellos. El 10 de junio de 1984, a los 28 años, Katrin desapareció por completo. Su madre, con la que tenía una relación muy estrecha y se comunicaba a diario, fue la que alertó a las autoridades, notando rápidamente su ausencia. Debido al trabajo de Katrin, la policía tomó el caso a la ligera. Entrevistó a algunos conocidos de la chica, pero hicieron poco más que confirmar su desaparición. El 10 de junio fue vista saliendo del coche de un cliente y jamás se volvió a ver a Katrin da Costa con vida. Aunque las autoridades no se implicaron demasiado en la investigación por la desaparición de Katrin da Costa, el 18 de julio esto cambiaría por completo y daría lugar a una amplia investigación y a un gran circo mediático. Y es que ese día se encontró el cuerpo desmembrado de Katrin dentro de unas bolsas de basura. Había sido lanzado bajo un puente en la zona norte del centro de Estocolmo. Lo desconcertante es que no se encontraban todas las partes del cuerpo en las bolsas, de hecho faltaban los órganos internos, el pubis y la cabeza. No se sabía cuánto tiempo llevaban ahí las bolsas y para identificar el cuerpo tuvieron que recurrir al uso de huellas dactilares, lo cual la identificó como Katrin da Costa. Por desgracia, el estado del cuerpo no permitía determinar la causa de la muerte. Tres semanas más tarde encontraron otra bolsa más, pero seguían faltando algunas partes, principalmente la cabeza. El caso saltó a la prensa nacional y causó un gran revuelo. Los ciudadanos estaban totalmente indignados con la terrible naturaleza del crimen y cómo el asesino había tratado a Katrin como si se tratara de basura. Esto dio lugar a un gran número de protestas y mítines en el país en contra de la violencia hacia las mujeres y el pueblo exigía justicia. La policía declaró inicialmente que quizá el asesino fuera un cirujano o tuviera conocimientos de medicina por la forma en que las partes del cuerpo fueron cercenadas. Se interrogó a las compañeras de Katrin para ver si podían aportar más datos que ayudaran a la resolución del caso y curiosamente todas ellas apuntaron en la misma dirección. Todas las compañeras de Katrin sospechaban de la misma persona, el doctor Tit Harm, un patólogo en el Departamento de Medicina Forense del Instituto Karolinska. El doctor Harm no gozaba de buena reputación, sus compañeros lo consideraban extraño y siniestro y un hombre muy violento. A pesar de su extravagante personalidad, era una eminencia en su campo y se le consideraba un experto en la medicina forense. Era un hombre pálido y delgado, con un rostro peculiar, prominentes pómulos y unos ojos pequeños y saltones. Pero había otro dato desconcertante con respecto al doctor Harm. Dos años antes del crimen de Katrin da Costa, se encontró a la mujer del doctor, Anne, colgada en su habitación, completamente vestida, como si estuviera a punto de salir de su casa. La versión oficial determinó que Anne se había quitado la vida, pero muchos pensaban que esto no era así y que se trataba de un asesinato. Incluso la policía tenía sus sospechas. Justo antes de fallecer, su mujer, Anne, le dijo que quería divorciarse de él. Su suegro creía que él había acabado con la vida de su hija y, de hecho, él lo propuso como sospechoso en el caso de Katrin da Costa. Dos meses tras la muerte de su mujer, el doctor Harm publicó su primer artículo, el cual trataba sobre el estrangulamiento. Sus colegas consideraron muy insensible y sospechoso que tratara este tema justo después de la muerte de su mujer, precisamente por ese motivo. Los que le conocían observaron que no parecía afectado por la muerte de su mujer, era frío y determinado y no mostraba ninguna emoción. Sin embargo, no se pudo encontrar ninguna prueba que lo vinculara a la muerte de su mujer y oficialmente se clasificó como que Anne Harm se quitó la vida. Tras las sospechas decidieron enseñarle una foto del doctor Harm a las trabajadoras de la calle Compañeras de Katrin. 50 lo reconocieron. Además, las que le habían ofrecido sus servicios decían que era muy agresivo. Fue por eso que el doctor Tid Harm fue detenido e interrogado en relación al caso. En inicio intentó negar que visitaba el barrio de las trabajadoras sexuales. Luego dijo que sólo acudió una vez después de una discusión con su mujer, pero que no regresó jamás a ese barrio. Pero ante las numerosas identificaciones por parte de las trabajadoras, no le quedó más remedio que reconocer que sí que era cliente. En la casa del doctor Harm se encontraron cintas de vídeo con violencia sexual, pero nada que lo relacionara con Katrin. Además, se descubrió que el instituto en el que trabajaba estaba justo en el medio de las dos localizaciones donde se encontraron las bolsas con los restos de Katrin da Costa. A pesar de estos datos y todos estos testimonios, tuvieron que dejarlo en libertad tras cinco días por falta de pruebas. No había ninguna prueba irrefutable de que él hubiera tenido algo que ver en el crimen. Mientras esto sucedía, la policía tenía a otro nuevo sospechoso, el doctor Thomas Algen, un médico de familia. Su mujer Cristina le denunció por abuso infantil, pues pensaba que había abusado de su hija de un año. La denuncia fue investigada, pero no encontraron nada que lo confirmara y el matrimonio terminaría divorciándose años más tarde. Su exmujer lo propuso como sospechoso porque creía que podía tener algo que ver con el caso de Katrin da Costa. Tuvo que pasar un año entero para que la policía descubriera que el doctor Algen había sido compañero de trabajo del doctor Harm entre los años 1980 y 1981, tras lo cual continuaron siendo amigos. Y se especuló que pudieran haber cometido el crimen juntos. Cristina, la mujer del doctor Thomas Algen, contó que en una ocasión el doctor Tid Harm les había invitado a cenar a su casa y lo reconoció porque había aparecido en los periódicos como sospechoso en el caso de Katrin da Costa. A Cristina le desagradó mucho la actitud del doctor Harm, pensaba que había algo oscuro en él y se negó a volverlo a ver tras esa cena. También hizo otra inquietante revelación. Dijo que su hija, la cual todavía era una niña, había estado presente en el asesinato y podía recordar cómo los dos doctores desmembraron a Katrin da Costa. De modo que se pensó que los dos doctores habían cometido el crimen juntos. En febrero de 1986, el primer ministro sueco, Olof Palm, fue asesinado en Estocolmo cerca de su residencia. Esto quería decir que las autoridades estarían enfocadas en este caso y dándole prioridad, por lo que el caso de Katrin da Costa se enfrió. En 1987 se realizó un descubrimiento con respecto al doctor Harm y el doctor Algen, que volvería a darle vida al caso. En otoño de ese año, el doctor Harm y el doctor Algen fueron a una tienda de fotografía cerca de donde ambos trabajaban a revelar un carrete. Los propietarios de la tienda descubrieron con disgusto que las fotografías contenían imágenes de un cuerpo decapitado y desmembrado. Cuando el matrimonio propietario de la tienda increpó a los dos doctores, estos dijeron que las imágenes pertenecían a un caso en el que estaban participando, ayudando a las autoridades. Los dueños de la tienda les creyeron y por este motivo nunca acudieron a la policía, a pesar de las perturbadoras imágenes que habían visto en esas fotos. Para 1987, la policía ya estaba armando un caso en contra de los doctores Harm y Algen. Como testigo, testificaría la hija de Algen, la cual estaba siendo tratada por un psicólogo para poder testificar en el juicio. La prensa se hizo eco de que se iba a realizar el juicio y el matrimonio que tenía la tienda de fotos se dieron cuenta de que se trataba de los mismos hombres que habían revelado aquellas escalofriantes imágenes y se pusieron en contacto rápidamente con las autoridades. De modo que con todas estas evidencias, las autoridades pensaron que tenían suficientes pruebas en contra de los doctores. El juicio contra el Dr. Tid Harm y el Dr. Thomas Algen dio comienzo en enero de 1988. Las piezas clave del juicio eran la hija del Dr. Algen y los dueños de la tienda de fotos, unos testimonios que parecían indispensables para condenar a los doctores. La defensa intentó desacreditar el testimonio de la hija de Algen por ser de tan corta edad. Según su madre, el testimonio que dio la niña fue el siguiente. Le cortaron la cabeza y luego la señora fue cortada en pedazos. Pero la niña solo tenía dos años y la defensa puso de relieve que siendo tan pequeña pudiera conformar una idea tan precisa y expresarla de ese modo. La defensa también intentó desmontar el testimonio del matrimonio que poseía la tienda fotográfica, diciendo que no tenía sentido que si los doctores cometieron el crimen se hubieran expuesto de ese modo llevando las fotografías a una tienda pública. Como en inicio el matrimonio realmente creyó que se trataba de las imágenes de una investigación, no realizaron ninguna copia ni las tenían en su posesión para poder demostrar lo que decían, por lo que la defensa insistió en que el Dr. Harm y el Dr. Algen nunca habían acudido a la tienda de fotos. El juicio fue un gran evento mediático en el país y el proceso fue seguido por ciudadanos de toda Suecia que esperaban que se hiciera justicia. El juicio concluyó y los doctores Tid Harm y Thomas Algen fueron declarados culpables por el asesinato de Catherine da Costa. Sin embargo, el veredicto causó mucha controversia dado que el caso había sido muy mediático y pensaban que el jurado había sido influenciado por la presión de los medios de comunicación y los activistas. Es más, algunos miembros del jurado llegaron a hacer declaraciones a la prensa antes de que el veredicto hubiera sido procesado. En los titulares comenzaron a llamar a Harm y a Algen los doctores vampiro. Fue por este motivo que finalmente el Tribunal Supremo lo declaró un juicio nulo. Esto supuso la puesta en libertad de los dos doctores a la espera de un nuevo juicio. Este hecho fue repudiado por el público, el cual se mostró totalmente en contra de que fueran puestos en libertad, dando lugar a una serie de protestas por todo el país. Muchos lo interpretaron como el poder de ciertas personas privilegiadas, como en este caso los doctores Harm y Algen, que parecían estar por encima de la ley por ser personas posicionadas. Se convocó a un segundo juicio. En esta ocasión se le había asignado a la Junta Nacional de Salud y Bienestar sueca la tarea de determinar la causa de muerte de Catherine da Costa. Dado el estado en el que se encontró el cuerpo y sobre todo el hecho de que hubo ciertas partes del cuerpo como la cabeza que nunca llegaron a encontrarse, fue imposible no solo determinar la causa de la muerte, sino también verificar sin ninguna duda razonable que fuera asesinada. Era evidente que había sido desmembrada, pero que había la posibilidad de que muriera por otro motivo. Quizá fuera improbable, pero no se podía tener la absoluta certeza de que esto no hubiera sido así, pues no podía probarse que terminaron con su vida. Sí que se les consideró a ellos los responsables de descuartizar el cuerpo, pero por desgracia este crimen ya había prescrito. El jurado no podía descartar la posibilidad de que Catherine da Costa hubiera muerto de sobredosis y que los doctores simplemente se deshicieran del cuerpo. Por esta razón los doctores Harm y Algen fueron absueltos de los cargos de asesinato. Una vez más la comunidad sueca quedó conmocionada con el resultado. No podían entender que los doctores hubieran sido absueltos cuando la víctima se encontró literalmente en pedazos. De nuevo los grupos feministas suecos se lanzaron a la calle en protestas como rechazo a la impunidad de estos hombres. Aunque una porción de la población pensaba que realmente no había suficientes pruebas en contra de los doctores y que todo el caso había girado en torno a la especulación. Tras el juicio tanto el doctor Harm como el doctor Algen pidieron una compensación económica millonaria al Estado, pero que fue rechazada firmemente. Gracias a los esfuerzos de los grupos feministas que ejercieron una presión para que estos hombres no salieran impunes y que el caso de Catherine da Costa no fuera olvidado, consiguieron retirar la licencia médica a ambos en 1981. Ambos han solicitado en varias ocasiones que se les devolvieran sus licencias, pero sus peticiones han sido denegadas en todas estas ocasiones. Además, el caso de Catherine da Costa y las continuas protestas generaron un cambio en la sociedad sueca y los hombres que pagan por sexo comenzaron a estar criminalizados. Posteriormente se consideró otro sospechoso en el caso, Steinslow Gonerka. Este hombre había sido puesto en libertad de un hospital psiquiátrico penitenciario solo tres meses antes del asesinato de Catherine da Costa. Era carnicero y había acabado en el hospital psiquiátrico tras asesinar a una mujer joven en 1974. La había estrangulado y desmembrado y había puesto los restos en bolsas de basura, al igual que en el caso de Catherine da Costa. Además, no tenía coartada para el día del crimen y solía frecuentar a las trabajadoras sexuales y muchas de ellas le tenían miedo. Sin embargo, falleció poco después, en 1987, solo tres años tras el crimen, por lo que nunca se pudo verificar su participación en el mismo. Pasados muchos años, se logró realizar una prueba de ADN de un pelo encontrado entre los restos de Catherine da Costa, que presuntamente pertenecía al asesino. El ADN no coincidía ni con el del Dr. Hahn ni con el del Dr. Algen, por lo que muchos piensan que esto prueba que los doctores no tuvieron nada que ver con el caso. En el año 2009, prescribió el crimen de Catherine da Costa, por lo que la investigación del caso fue oficialmente suspendida por parte de las autoridades suecas, por lo que oficialmente el caso sigue sin resolver. Pero el caso sirvió de gran inspiración para la novela Los hombres que no amaban a las mujeres, o La chica del dragón tatuado, dependiendo del país, escrita por Stieg Larsson, la primera parte de su tecnología Millenium. Aunque la historia de la novela no refleja la historia de Catherine da Costa, esto hay que tenerlo claro, Larsson dijo que generó la idea a partir del caso y la conmoción que creó en el país. Por ello, el título sueco de la novela era Hombres que odian a las mujeres. Además, Larsson dijo que combinó el concepto del caso de Catherine da Costa con un suceso de su propia vida. Cuando tenía 15 años, su amiga Lisbeth fue abusada por varios hombres delante de él. Larsson se quedó congelado y aterrorizado, y no hizo nada para ayudarla. Días más tarde, angustiado por lo sucedido, le pidió disculpas a su amiga, la cual se negó a perdonarlo. Este incidente la atormentó durante años, y jamás fue capaz de olvidarlo. Fue por eso que llamó a la protagonista de su historia, a Lisbeth, en honor a su amiga. Pero todo esto se sabe gracias a los comentarios que realizó antes de su muerte, ya que el escritor falleció un año antes de la publicación del primer libro, por lo que su fama fue póstuma y su muerte supone otro misterio más. Stig Larsson ya había terminado los tres tomos de la trilogía, la cual iba a expandir posteriormente, pero no tuvo oportunidad de hacerlo. Su muerte tuvo lugar pocos días tras entregar la tercera parte de la saga, La reina en el palacio de las corrientes de aire, a su editor, y antes de la publicación del primer tomo. Días tras entregar el manuscrito, el 9 de noviembre del 2004, Larsson falleció de un ataque al corazón, subiendo siete pisos de escaleras hasta su despacho, ya que el ascensor ese día estaba fuera de servicio. Sin embargo, ¿y quién piensa que su muerte fue un asesinato? Y esto es debido a su trabajo como periodista reportero para una revista llamada Expo, de la cual también era el director. La revista estaba dedicada a estudiar y cartografiar las tendencias antidemocráticas, de extrema derecha y racistas de la sociedad. Por ello, solía recibir muchas amenazas diariamente por los temas y las personalidades tratadas en la publicación. Estas amenazas eran tan frecuentes y le afectaban tanto a su vida privada que jamás se atrevió a casarse con su pareja, la arquitecta Eva Gabrielson. La pareja estaba bajo amenaza constante, tenían que tener cuentas bancarias separadas e incluso solían disfrazarse para salir a la calle y si visitaban una cafetería, nunca daban la espalda al establecimiento, siempre se sentaban con la espalda contra la pared para poder estar alerta. Eva dijo, a mucha gente le hubiera gustado deshacerse de Stier, siempre pensé que un día escucharía que había sido asesinado. Es por eso que muchos piensan que fue asesinado y su muerte se hizo pasar por un infarto para ocultar la verdad, pero ese es otro misterio. Y bueno, hasta aquí el caso. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Qué le sucedió realmente a Catherine da Costa? Decídmelo en los comentarios. Quería agradecer a mis mecenas de Patreon por el apoyo que me brindan. Sin vosotros no sería posible. Si vosotros también queréis apoyarme, os dejo el link a Patreon en la descripción, donde también podréis ver los beneficios de cada nivel. Y quería hacer una mención especial a los miembros de la Orden del Dragón, África C, Alejandro Rebón Portillo, Akatisia, Yolani Olano, Johanna Steamrock y Tristania Wolf. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y por ayudarme a seguir creando estos vídeos. Y ya sabéis que aprecio a todos mis extraños y extrañas y a seis nuevos o antiguos extraños del canal. Lamento mucho si mi voz ha sonado un poco extraña en este vídeo, pero es que estoy recuperándome una gripe y tengo la garganta fatal. Así que perdón por eso. Como siempre me da mucho que si os ha gustado el vídeo lo compartáis en vuestras redes sociales. Dale a like, así sabe que queréis que haga más vídeos como este. Suscribíos a mi canal y dadle a la campanita de notificaciones. No olvidéis seguirme en todas mis redes sociales, os las dejo por aquí y en la descripción, especialmente en Instagram, que es donde estoy más activa y subo material muy interesante. Y ahora sí, me despido. Nos vemos en el próximo vídeo. Recordad que subo nuevos vídeos cada semana. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete!